Y ahora vamos a nuestro estudio en Miami donde se encuentra ya Kike Usales, quien hizo un recorrido con las estrellas de la novela ¿Quién es quién? con Kimberly L. Ramos y con Eugenio Ziller, así que Kike cuéntanos, ¿qué te contaron? Hablaron de todo, Mari, de romance, de cómo son los besos en las telenovelas, si se siente algo, bueno, aquí nos cuentan todo. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién te gusta más de los dos Eugenio? Ay, Dios, Eugenio me encanta. Yo... Imagínate qué sacrificado estoy que me toca besar a dos chuladas. Y es súper divertido, Perico, también, que se parece más a Eugenio, porque Eugenio, normalmente una de las entrevistas es súper serio, Kike siempre me dice lo mismo. No, Eugenio, no, es más divertido. Él es lo máximo, o sea, es para morir esa de la risa. Es muy divertido, claro. Es un homenaje en vida. Es que no. Me gustan las mujeres inteligentes, que tengan sentido del humor, eso sí me llama mucho la atención. Y compartir, no sé, que tengas cosas en común. ¿Los dos están solteros? Sí. ¿Sí? ¿Los dos están solteros? Todavía. 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 Hay tiempo. ¿Pero hace tiempo que están solteros? Échale, sí, no llega nadie, algo está pasando con nosotros. ¿Pero que se van a disculparme? Bueno, a ti te inventaron un romance con Amasa. Sí, güey, yo no entiendo por qué los rumores de la gente, también ustedes la prensa a veces se ponen amarillos. Esa es mala onda. A ver. Ok, ok, espera. A ver, Rafael dice que salió a comer contigo. Y tú dices que no. No, ¿dónde le dijeron eso? Esa es mentira. Lo dijo María Celeste. Pues lo estoy enterando, pero no, la verdad, somos muy buenos amigos y compañeros de la empresa. ¿Y Eugenio, a ti te han inventado romances? Sí. Si no. La sesión de los besos, primero, ¿se siente algo sí o no? ¿Cuándo te dan un beso en la boca? Pues no, o sea, desde mi punto de vista no, porque la persona no me gusta, no siento nada. O sea, tú puedes besar a alguien en la boca así, con lengua y todo, o nada. Sí, eso me sigue sola, pared. ¿Y a ti? ¿Qué? ¿Te molesta hacer escenas de cama? No, 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 no me molesta. ¡No! ¡Viste con el cuerpo! ¡Ya! ¡No! ¡No, bueno, bueno! ¿De qué quieren tomar? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde eres el ratito? ¿Te vas a poner esplentes el día de hoy? ¿Quién está ardiendo? ¿Verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿A verguina que está ardiendo? ¿Alguna vez le pasó enamorarse de algún fan? SÍ, ESTOY ENAMORADA DE MIS FANS, PERO DE TODOS. LO SIGUEN A UNO PORQUE ADMIRAN TU TRABAJO, SABES, LO QUE SEA. A TODOS NOS IMPORTA EL CHICLE. MÁS ADELANTE NO VA A SALIR, NO VA A PASAR ESO. NO VA A PASAR, APARENTEMENTE LO NIEGAN, DICEN QUE NO. PERO BUENO, LAS GRABACIONES DE QUIEN SE TERMINARON, ASÍ QUE KIMBERLY ESTÁ PLANEANDO IRSE DE VACACIONES Y Eugenio, YA ESTÁ DE REGRESO EN LOS ÁNGELES DONDE VA A TOMAR UNOS CURSOS DE ACTUACIÓN. MARÍ. CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO, SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN. MÁS NACIÓN.